Un saludo desde aquí, desde Nueva York, la capital del mundo. Mi nombre es Stephanie Fiaggio, soy coach de relaciones de pareja con un mensaje muy especial para ti mujer. Te invito a que seas parte del entrenamiento El Arte de Ser Mujer, noviembre 13 de 2017. Un entrenamiento por medio del internet, así que puede estar en cualquier parte del mundo. Si tú quieres poner como prioridad tu felicidad, tu salud, tu relación de pareja y reclamar tu posición como diosa y co-creadora de la vida, te invito a que te comuniques conmigo para que seas parte de esta hermandad de mujeres felices y exitosas. Noviembre 13 del 2017 y estoy feliz de recibirte con los brazos abiertos en este entrenamiento. Namasté. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.